Hola, ¿cómo están? Pues vamos a hablar de un libro que les había yo comentado en un video anterior cuando hablamos de la soledad. Cuando hablamos de la soledad yo les comentaba que había un escritor que se llama Julio Cortaza, donde él menciona ciertos aspectos relacionados con la soledad y pues mencionábamos el libro de Rayuela y ahora queremos tocar ese libro. Ese libro es un libro muy especial porque está escrito en tres planos. Una de sus características es que uno lo puede leer como quiera. Puede leerlo lineal y le entiende. Lo puede leer por capítulos y le entiende. O lo puede ir leyendo conforme uno lo abra y lo entiende. Esa característica de este libro es como para dar esa imagen de lo que es una rayuela. Para que se den cuenta más o menos de que era una rayuela, era como aquel juego del avión donde uno va saltando, donde uno va brincando. Y ese libro, por eso se llama así, porque se puede leer en todas estas distintas formas. Es un libro que está escrito en 1963 y pues aquí se va a ir viendo que Julio Cortaza es un escritor argentino en el que él vive en Francia y va a ir haciendo una narrativa de las costumbres de cómo se vive ahí. Y lo plasma en esta novela y con el personaje que va a ir encauzando, que se va a ir ilvanando en esta literatura. Julio Cortaza es sin duda una de sus obras maestras de la literatura, así está considerada. Ya les dije que es por la forma de la lectura. En todo Hispanoamérica contemporánea, no en vano se publicó en 1963, como yo les digo, donde marca el punto de partida de lo que se le conoce como el boom latinoamericano. En ese boom latinoamericano van a resaltar otros escritores como Gabriel García Márquez, como Carlos Fuentes, entre otros. Y también Mario Benedetti va a mencionarlo, pero ya en otra, en los aspectos, porque Mario Benedetti es de Uruguay, pero también entra en el marco del boom. Mario Vargas Llosa también está considerado como ese boom. Y también entra aquí Julio Cortaza en lo que se va a hacer este marco de partida. Calificado como una antinovela por su original estructura, que ya les dije que se va haciendo ese planteamiento como surrealista, conviene tener siempre presente sus rasgos característicos que recogemos. En esto que se resumen, en esta forma en que yo les voy platicando, que se va a ir resumiendo. La primera característica singular de Rayuela, como ya les dije, de Julio Cortaza, es la estructura con sus 155 capítulos, que están agrupados en tres partes. Del lado de allá, refiriéndose a los acontecimientos que transcurren en París, las costumbres y los usos cotidianos, como ya les había mencionado. Del lado de acá, para aquellos que suceden en Buenos Aires, y del otro lado, que eso va a constituir como algo material y complementario, a juicio del actor, y que va a ir concluyendo como recortes de prensa y citas literarias, por ejemplo. Lo interesante es que, además de la lectura tradicional del comienzo hasta el fin, Cortaza propone dos maneras alternativas de leer la novela, ya sea del capítulo 56, presidiendo del resto. Aquí hay unos comentarios que me gustaría a mí mencionar, porque el personaje principal de esta obra va a ser Horacio Oliveria, un personaje en el que va a tener una característica de ser un hombre egoísta, que solamente hace lo que le conviene, pero tal vez ese es el atractivo de dicho personaje, donde él va a estar incluido o va a tener participación en un club que se llama el Club de la Serpiente. Estas costumbres cotidianas de la vida van a ir marcando cómo se va a ir haciendo ordenado y condicionando un mundo que se le entrega. Este contexto de Rayuela es algo que va a estar en contra de él, porque en esa época estaba pasando algo muy curioso, aparte del boom literario. Estaba lo del existencialismo, donde va a estar presente Simón de Bobbiar, John Pulsal III y Albert Gamus. Estos tres escritores van a ir marcando el existencialismo y va a entrar en la época en que Julio Cortázar hace Rayuela. Aquí se van a ir viendo esa búsqueda y comprensión en las condiciones humanas, ese sentido de ir buscando para qué se viene a la vida, esa libertad de esas emociones, ese moralismo, y que va a estar en contra de todo ello. Aquí, como ya les dije, que Rayuela está escrita en tres planos o pilares, en la cual se va a ir convirtiendo en una novela compleja, que va a captar todos los ambientes metafísicos y filosóficos que se tienen. Si se van dando cuenta, aquí también va a tener algo muy especial, el lenguaje. Un lenguaje en el que se va a hacer muy notorio el uso del H, indistinto, y pues mencionan como palabras que se instituyeron al idioma, como vino tinto, o las diferentes sustructuras que se le dieron al lenguaje. También aquí van a haber personajes como Sherlock Holmes, en el que se va a ir mencionando todo eso, pero algo muy especial es la música. La música que se le va a ir dando a lo largo de la novela, y que es el jazz. Ese jazz que va a ser, pues, primeramente detonante, que va a conmover al sujeto que está participando en toda esta obra, y que le va a dar ese soporte a la novela, para que vaya encontrando toda esa estructura. Ya les dije que es un jazz primitivo, pero aquí, ¿qué es lo que se va a ir marcando también? Aquí se va a hablar de lo absurdo. Lo absurdo es que no parezca, ahí está mencionado este pasaje, donde se habla de lo absurdo, y donde dice que lo absurdo es que no parezca absurdo, el absurdo es que salgamos por la mañana, y a la puerta encontremos una botella de leche en el umbral, y que nos quedemos tranquilos porque ayer pasó lo mismo. Entonces, son acontecimientos de ir analizando como que hay cosas absurdas, y ni siquiera nos las cuestionamos. Esos van a ser los planteamientos que van a estar en Rayuela. Aquí también se va a ir mencionando. Hay un comentario en uno de los videos que se hicieron, que lo hizo John Franco, donde él comenta que él hizo un análisis, y que en el cuento 41, que es el primero que escribió Julio Cortázar, en el 73, pues va a ser un manifiesto estético, en el 32, casi una obra de teatro, y el 7, pues va a ser un bello poema, unas canciones donde interpretan muchas personas, hagan de cuenta que saben, la mayoría de personas de una banda saben una canción, pero ninguna otra. Aquí como vamos dando cuenta de estos comentarios, que van saliendo a partir de los comentarios que se van haciendo en todos los videos que se van formando, pues este es uno. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues que esta forma, como ya les dije, de la lectura, que puede ser lineal, o esos trucos que se van a ir empleando, en desorden o como sea que se pueda leer, va a tener todo lo establecido, y va a tener el concepto de la rayuela. Y la rayuela es, pues, saltar. Como ya les había dicho, que rayuela es como que fuera un, lo que le llamaban también en México, el avión, donde va uno tirando un pedazo de papel mojado, y donde caiga tiene uno que ir brincando. Eso es rayuela. La estructura de rayuela de Julio Cortázar, ya les dije que, pues, va a irse, este, explicando, aunque en el argumento Julio Cortázar, teniendo presente lo anterior, es difícil hablar de un argumento propiamente dicho. No obstante, simplifica al máximo, y puede decirte que rayuela, narra la historia de Horacio Oliveira, como un intelectual argentino, con pocos recursos económicos, en dos épocas de su vida. Aquí vamos a ir viendo, que todo esto, va a ir marcando lo que es rayuela. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo video.